El Centro Cultural Autóctono Sartagnani o Azur Canampi te invita al segundo festival autóctono Sartagnani con proyección internacional. 15, 16 y 17 de abril, la mayor expresión del ande en música autóctona, donde viviremos y compartiremos por tres días de la cultura realmente nuestra. Este 15, 16 y 17 de abril, usted y su familia no se lo pueden perder.